Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia entregó al Presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, el informe de monitoreo del Plan El Salvador Seguro 2016-2017. Este programa se implementa en los municipios de mayor incidencia delincuencial. El informe plantea que ha habido un incremento de familias atendidas en los servicios de prevención de la violencia. De 2015 a 2017 se han atendido a más de 50 mil familias. El representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Cristian Salazar, valoró que se ha avanzado en los programas de ayuda, pero tienen que trabajar en la niñez y la juventud. Los avances en reducir el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan a nivel nacional necesitan acelerarse. Entre 2015 y 2016 el número de estos jóvenes solo se redujo en el 0.5%. Este dato sí apunta a la necesidad de esfuerzos especiales de parte de todos los sectores para incrementar la reincorporación de jóvenes al sistema escolar y su reinserción laboral. Además, el informe demuestra que es urgente erradicar la violencia contra la mujer, particularmente detener el feminicidio. Nos alarman los 212 muertes violentas de mujeres en esta primera mitad del año. Estos ejemplos demuestran que es necesario continuar reforzando los programas de prevención, lo cual implica un fuerte compromiso de todos los órganos del Estado, trabajando de la mano con los gobiernos locales. Sánchez Serén dijo que el informe será presentado en la Asamblea Legislativa. La prevención de la violencia constituye una de nuestras principales apuestas. Espero, ministro, de que este informe se lo presentemos a la Asamblea Legislativa. Yo creo que en la Asamblea Legislativa tenemos que hacer más conciencia de lo que requiere invertir en la proyección. Tenemos ahí 13 millones que están parados. Todos van para la prevención. Van para el programa Jóvenes con todo. Es decir, para darle oportunidades a los jóvenes. Va para la parte de atención a las víctimas. Son recursos que ahí están. Recursos que se lograron a través de la implementación de este impuesto para la prevención.